Solo voy con mi pena, solo va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel ¿Por dónde saldrá sol? ¿Por dónde saldrá sol? Para ciudad del norte me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la gran ciudad Mi vida va prohibida, dicen a Torega ¿Por dónde saldrá sol? ¿Por dónde saldrá sol? Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel ¿Por dónde saldrá sol? 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 Acabado se... En este rincón del mundo siempre tuerce el rumbo Y es más fácil darse cuenta que estás vivo Aprender de lo vivido Yo quiero sentir que el viento me acompaña a caminar Quiero descubrirte sueños que no pude recordar Yo quiero volar mucho más allá Emprender el vuelo sin dudar Yo quiero ser libre Yo quiero creer que aún es posible No Hoy no necesito sol No Hoy la luna dio calor Sueño con viajar tan lejos Con poder azar tu voz Explicarte algún secreto Regalarte esta canción Y poder curar el mundo en solo un segundo Y vivir improvisando aquel camino Dibujándolo contigo Yo quiero sentir que el viento me acompaña a caminar Quiero descubrirte sueños que no pude recordar Yo quiero volar mucho más allá Emprender el vuelo sin dudar Yo quiero ser libre Yo quiero creer que aún es posible 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 Seré como una sombra en el valle Seré como un ángel que te cuide cuando ya no quede nadie Seré yo el que te aguarde El que te anime cuando el sol de la mañana te levante Seré la voz del pueblo La inspiración de aquella gente Que nunca usarán su voz si tienen dueños La fría de salida yo quien cumpliré sus sueños Como esa película que siempre la ves Te hace llorar Irrita tus retinas No lo puedes controlar Es sentimiento Eso se lleva adentro Eso se lleva adentro Yo no escribo las frases Para el pasar el tiempo Pero no hay viento y se las lleve No lo debe Estoy en erupción Soy un huracán Canta lo que siente Cante rap Cante son tantas redes Canto como siempre pa' mi gente Escúchalo en octubre 2010 Los mensajes conscientes Pero no hay viento Soy un huracán Canta lo que siente Cante rap Cante son tantas redes Canto como siempre pa' mi gente Cante son tantas redes Cante son tantas redes Cante son tantas redes